Vallecaucanas, Vallecaucanos, bienvenidos a Valle al Día, rendición de cuentas, hoy con la Secretaría de Infraestructura, está con nosotros el ingeniero Carlos Navia Parodi, ingeniero civil de la Universidad del Bache, muy contentos con la inauguración del reforzamiento del puente de Juanchito. Sí, gobernador, un proyecto muy aclamado por la comunidad y un proyecto de mucha importancia para ese gobierno. ¿Las demoras de pasar de lado a lado como dos horas eran porque el puente estaba muy mal para caerse? Sí, el puente tiene dos condiciones, gobernador. Una es que estaba en un estado crítico por falta de mantenimiento y por el paso de los años y otro es que el puente como tal está colapsado por tráfico. Pasan muchos carros por un área muy pequeña, entonces siempre se produce un trancón. Y aparte de eso, es la entrada a Ciudad del Campo, que muchos carros que están entrando de Cali a esa candelaria quieren cruzar a la izquierda para poder entrar a Ciudad del Campo y también produce un poco de trancón. Sin embargo, lo que hemos visto ya con la obra terminada es que hay fluidez, o sea que se ha mejorado. El puente tenía, el puente estaba, digamos en un término cabeceado, el puente se había caído y estaba desplazado y las juntas, unas la habían robado y la otra pues como estaba cabeceado, pues producía algo de incomodidad de los carros. Y vibración. Y bastante vibración. Entonces los carros que hacían, cuando llegaban y veían ese hueco, pues ellos frenaban. Entonces empezaba a producirse también el trancón. Ya con el puente nivelado, con el puente reforzado, con las juntas nuevas y con el asfalto nuevo, los carros fluyen con más velocidad. Que ese es un puente que fue construido en 1951. O sea que en el año 2000, el gobierno de esa época tenía que haber construido un nuevo puente, o por lo menos haberlo repotenciado, reparado, como lo hicimos nosotros hace 15 años. No hubiéramos tenido este problema. Lo que más afecta a esas estructuras y no solamente a los puentes, sino también a las vías, es la falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento. Y eso ha carecido el departamento. Lasimosamente por los costos que vale hacer esas obras y por los recursos reducidos que tiene la gobernación. Eso lleva a que las obras lleguen a un estado crítico y que las intervenciones sean muy costosas. Bueno, la reparación del puente de Juanchito costó... Habían 4 mil millones de recursos de limías, esos 4 mil millones incluía la interventoría, eran 3 mil 600, un poco más de 3 mil 600 para las obras. Ah, costó 4 mil 500. 4 mil 500. Y nosotros colocamos 887 millones para poder terminarlo, porque... ¿De dónde surgió ese proceso del puente de Juanchito? Primero la llamada a la comunidad posesionada, la semana me llamaron a la ira en radio a decir que el puente se iba a caer. Era una aseveración bastante importante. Buscamos en el interior de la Secretaría si era cierto, si hay algún estudio que diga si el puente se iba a caer o no se iba a caer. No encontramos algo que dijeran ni lo contrario, ni si se iba a caer ni no se iba a caer. O sea, había una gran interrogante, una gran cantidad de años en servicio y un movimiento del puente usaba muchísimo. Entonces, la gente que vive debajo del puente veía cómo ese puente se movía y eso era lo que ellos concluían. ¿Qué hicimos, gobernador? Y gracias a la gestión que se hizo, se pudo conseguir recursos por... ¿La primera vez que fuimos a Bogotá? La primera vez. Y habían 800 millones que nos iban a dar a la gobernación porque se había construido en administraciones pasadas el Plan Bial Regional. Entonces, la gobernación asumió el Plan Bial Regional con funcionarios de la Secretaría y el Ministerio nos quería premiar con un diseño. Inicialmente se había planteado diseñar la doble calzada entre Cali y Candelaria. A raíz del riesgo que tenía el colapso del puente, nosotros hicimos un cambio y pasamos esos diseños más bien a hacer el diseño del puente y el diseño de la doble calzada entre Cali y Candelaria, con esas dos platas se hizo, lo contrató directamente el Ministerio. Y lo que concluyó ese estudio es que sí había un riesgo de colapso, que si pasaba un evento donde varios carros pesados frenaran a la vez, el puente podría colapsar. Obviamente, inicialmente los arreglos eran de cerca de 14 mil millones, eso costaba el puente nuevo y como se había planteado inicialmente era que había que descargar totalmente el puente y volverlo a hacer. Entonces había que parar el tráfico un año y sacar del servicio el puente un año. Viajamos a Bogotá, al INVIAS, le planteamos nuestra preocupación como departamento porque no podíamos someter a la comunidad a estar un año sin uso del puente. Terrible. Terrible, lo vimos ayer cuando estábamos inaugurando los gobernadores. Por cinco minuticos. Cinco minuticos el trancón era grandísimo. Entonces era muy importante el tráfico muy alto y no podíamos parar el tráfico. El INVIAS mandó un experto en puentes y concluyó que podíamos mirar una otra alternativa, obviamente basado con los diseños que había hecho el Ministerio de Transporte, porque es que ni siquiera encontramos planos. O sea, ni siquiera encontramos un plano que nos dijera cómo fue construido el puente. Lo que encontramos fue una estructura que le tocó al Ministerio con su contratista ir y medir uno a uno de los elementos y poder volver a armar un plano que nos sirviera para ver cómo fue construido y cómo se comportaba. Y obviamente volverlo a modelar. Esa información sirvió para que el nuevo contratista que contratamos nosotros hiciera un nuevo diseño, digamos así, un rajuste al diseño y una nueva alternativa para poder construir el puente para reforzar. Y ahí es donde surgió que el puente, que era un puente colgante, que son los dos pilares y viene el cable y sube y baja y los cables soportan el puente, que lo volviéramos con una tecnología mixta y que fuera tirante y colgante. O sea, unos tirantes que ayudan a rigidizar el puente y trabáramos una combinación mixta y nos sirvió para que cumpliera con el código actual de puentes, que vale decir que en el 2014 cambió, pero lo comenzamos a cumplir y que no pensáramos como estábamos pensando inicialmente que el puente iba a durar cuatro años más, sino que nos durara 40 años más y ya podemos hablar, no de una rehabilitación, sino de una repotenciación y cumple actualmente con los estándares de calidad del código de puentes. Bueno, yo estoy muy contento realmente porque el puente de Juanchito está prácticamente colapsado y con esta reparación, repotencialización del puente quedó catapultado 40 años más de uso. Quedó como nuevo. Sí, prácticamente quedó un puente nuevo. Con la inversión por parte de la gobernación de 887 millones. Sí, señor. Y 3 mil... 600, un poco más de 3 mil 600 de la inversión. De la nación por envías. Muy bien. Ahí, gobernador, sí sería agradecer a los funcionarios de la Secretaría, al ingeniero Iván Darío Pava, que fue el supervisor del proyecto, él es experto en puentes de la Secretaría, un elemento muy importante para una obra tan complicada como esta. Y el supervisor Iván Darío Pava, es ingeniero civil también de la Universidad del Valle y un ingeniero que se especializó en eso, él es experto en puentes. Entonces, todo lo que tiene que ver con puentes en la gobernación es con él. Y es una persona que con su criterio técnico nos ayuda a sacar esto adelante porque obviamente las obras tienen cierta complejidad que uno tampoco podría llegar a saberlas todas y él con su desperdicia si lo pudo hacer. También a los otros subsecretarios, ¿no? Víctor Hugo Ríos. Víctor Hugo Ríos, obvio. Excelente. Luis Eduardo, Edgar Bolárez. Luis Eduardo, bueno, y su dirección. Yo creo que esta obra nos salió bien. Bueno, queda pendiente pues la segunda etapa y la construcción del puente nuevo, que tenemos problemas por el alza del dólar y por la compra de precios. Explícanos un poco sobre ese tema. A ver, el puente inicialmente con autorización del envías nosotros contratamos el puente diseño y construcción. Nos basamos en un diseño anterior que había por vigencias futuras de la gobernación anterior, pero era una sola calzada, dos carriles, necesitábamos ya uno de cuatro. Por ese punto pasan cerca de 22 mil carros. Por lo que decía anteriormente ya necesitamos más área para poder que pasen los carros y poder articular esa obra del puente con la mega obra de la octava de Cali para poder darle fluidez. Entonces, y dentro de los primeros seis meses incluía el diseño del puente. Entonces, inicialmente hemos pensado un puente en concreto, volaísos sucesivos, parecido al que ahí saliendo hacia Palmira, que uno ve el puente viejo a un costado entre Cali y Palmira, el costado derecho, casi ni se ve, y un puente que uno pasa y ves como si fuera una vía. No es algo emblemático, es algo totalmente plano. Bueno, es funcional, más no es, digámoslo por decir, bonito. Entonces, queríamos como región que el puente fuera un puente icónico y que el que viera una foto de ese puente supiera que estábamos hablando de Juanchito en Cali y Candelaria. El puente de Juanchito tiene canción. Entonces, todo eso lo hablamos en... De Cali para allá es Juanchito. De Cali para allá es Juanchito. Y diseñamos un puente metálico muy bonito, un puente único en Colombia por su tablero, son más de 25 metros de ancho, no hay otro igual en Colombia, un puente con unas condiciones arquitectónicas muy bonito, pero totalmente metálico. ¿Qué nos permitía y qué evaluamos nosotros en su momento con el INVIAS, con la Interventoria y con la comunidad y obviamente con los funcionarios de la Secretaría? Era que si lo hacíamos metálico era más rápido su ejecución. Mientras estábamos haciendo la cimentación profunda y los elementos en concreto, podíamos estar construyendo el puente en taller y luego ir y montarlo a la vez que estábamos ejecutando las obras y era un puente mucho más rápido de hacer. Lastimosamente en este momento estamos evaluando el 90% del presupuesto de la estructura metálica y el puente, el dólar subió de 1.800 a más de 3.000 pesos y en este momento nos está habiendo inviable económicamente ese puente metálico y estamos reevaluando, esperando a que la Interventoria nos entregue la operación de los diseños que ya los tienen totalmente, 100%, y ver el presupuesto a ver cuánto nos va a dar. Si es que no somos capaces con el presupuesto que tenemos de hacerlo metálico, pues volveremos a la situación de puente en boletos sucesivos que también ya está diseñado para arrancar obra. Bueno, vamos a avanzar, ya que este es el último programa de infraestructura. Aquí usted tiene una serie de inversiones por municipio, que son importantes. Yo creo que vale la pena, porque estos programas los ven en todo el Valle del Cauca, cuál ha sido la inversión por municipio. Bueno, para abreviar, todos los municipios del Valle tienen un promedio de 2.000 a 3.000 millones. Sí, gobernador. En ese listado estamos sumando obviamente todo. Nosotros, de recursos propios, tuvimos en los tres años y medio de gobierno, tuvimos alrededor del 10% del presupuesto de lo que nosotros ejecutamos, cerca de 26.000 millones. Nosotros hoy estaríamos hablando de ejecuciones de 261.000 millones. No quiere decir que todo está ejecutado. Dejamos muchas obras que lastimosamente por el tiempo no nos dio, las dejaremos adjudicadas y ya empezando obras, pero no seremos nosotros quienes las vaya a inaugurar. ¿Cuántas obras quedarán para el nuevo gobierno para inaugurar? A ver. ¿Qué le tocará a la próxima gobernadora inaugurar solo por infraestructura? Tenemos muchos recursos de la Nación. Tenemos la doble calzada Cali-Jumbo, que la idea es que nosotros alcancemos, aunque sea, a hacer el proceso contractual. Estamos esperando aprobación de vigencias futuras excepcionales de la Asamblea. Ya la gobernación tiene la plata para los predios, estamos en proceso de compra. El puente de Juanchito Nuevo también sería una obra que inauguraría el próximo gobierno. La vía Tuluar-Riofrío-Trujillo, que es una obra por regalías de 58.000 millones, también la inauguraría el próximo gobierno. Tenemos 45 kilómetros de Placabueyas en los 42 municipios del Valle, por regalías ya adjudicadas en proceso de firma de contratos. También dejaríamos iniciar las obras. ¿Solo los tramos son como 40 tramos o cuántos tramos son? Son 92 tramitos en 45 kilómetros, en todos los municipios del Valle. Por Placabueya. Por Placabueya. Esa obra ya la adjudicamos por más de 39.000 millones. Ya está adjudicada, gobernador, estamos ya en proceso de legalización de contratos. Dejaremos la primera piedra, pero la estará inaugurando el próximo gobierno. O sea, estos tres años y cuatro meses han sido útiles para estructurar los proyectos, la preinversión, jalonar los recursos, bueno, todo ese proceso. Y algunas obras inauguramos y otras le corresponden. Pero que quedan pendientes para la ventrante de inauguración. Sí, gobernador, y es importante resaltar que 26.000 millones es lo que nosotros pudimos ejecutar con recursos nuestros. Pero el resto, de 260.000 apenas, 26.000 son recursos nuestros. El resto es gestión. El 28.8% en recursos del INVIAS, el 54.5% en recursos de regalías. Nosotros apuntamos muchísimo al sector de regalías para poder bajar recursos. Y eso nos sirvió para poder estar con esas cifras que usted está mostrando, que estamos llegando a los 42 municipios. Ahí incluye la maquinaria, incluye los camineros que contratamos con el Comité de Cafeteros, incluye las obras por el INVIAS, el INVIAS también nos dio varios recursos para Placabuellas, aparte de los Placabuellas que ejecutamos por regalías. Y eso nos sirvió llegar a los 42 municipios, que era la meta, gobernador, y era lo que hablábamos nosotros en su momento del G42. El Valle somos todos. Es importante reconocer que, por ejemplo, a través de INVIAS, pues logramos el Puente de Juanchito, un aporte importante de INVIAS. Entonces, el nuevo puente que se va a construir y la mayoría de los recursos son recursos que son por los impuestos que pagan los Vallecaucanos. En el presupuesto, en el Plan Nacional de Inversiones 2011-2014, al Valle le accionaron 27 billones, pero solamente nos cumplieron con 16, 8, 85. O sea que en Bogotá se nos quedaron con más de 10 billones, mientras que a los demás departamentos les cumplieron. A Bogotá con 87 billones, a Antioquia con 43 billones y medio, a Cundinamarca con 38.8 billones, a Santander con 29, y al Valle con 27, y sin embargo no nos cumplieron con 27. Nos dejaron de quinto, nos quedaron dividiendo más de 10 billones. Con esos 10 billones se ha podido perfectamente una doble calzada, Cali-Jamundí, para desatrancar el sur, una doble calzada Cali-Candenaria-Florida, Cali-Kilómetro 18, con todos esos recursos que se abren Bogotá, que son plata de los Vallecaucanos, plata de los bayunos, plata de los vallecaucanos. O sea, estos recursos que vienen de invierno son importantes, pero que tengan en cuenta que es plata nuestra que nos retornan, que es muy mínima realmente, sin embargo se agradece de que sin estas platas tampoco se habría podido hacer nada. Sí, gobernador, es importante reconocerlo y pues las cifras hablan por sí solo, de todo lo que nosotros invirtimos, de plata de la gobernación, no hubiéramos podido hacer ni quiera el puente de Juanchito. Imagínese. No hubiéramos ni quiera alcanzado. Pero es plata los Vallecaucanos. Sí, claro. Es plata nuestra. Importante decir qué encontramos nosotros, que también es bueno ver cómo nos tocó empezar. ¿Cómo nos tocó de duro? Durísimo. Nosotros no encontramos diseños, no había un banco de proyectos en ejecución, había una propuesta, pero iba con un crédito que al final por el tema financiero del departamento no se pudo dar y eso estaba encaminado directamente a hacer los diseños. Nos colocamos una meta en el plan de desarrollo de hacer 34 diseños. Unos ya los ejecutamos, los otros los vamos a dejar en fase 3 para que el próximo gobierno llegue y tenga su banco de proyectos completico y si necesita ir a conseguir recursos, pues llegue con el proyecto hecho, que esa es la idea. Ahí está, por ejemplo, la doble calzada Cali Candelaria, que cuando nos hicimos el cambio por el puente de Juanchito, pues quedamos debiéndole a la gente de Jamundí esa doble calzada. Eso ya está en proceso de diseño con la Fundación Universidad del Valle y va a quedar diseñada. Eso es uno de los proyectos que nos interesa como departamento dejar en fase 3. Y eso le va a servir a la administración entrante para poder tener con qué trabajar. Es que al próximo gobierno le va a tocar un poco más viable las cosas. Ya tiene un escenario con más futuro a lo que nosotros recibimos. Nosotros no encontramos nada. Gobernador, nosotros tenemos ingenieros que viajaban en bus con sus propios recursos. O unos carros viejos que no alcanzaban a llegar a su destino porque se varaban. ¿Qué nos tocó hacer? Hacer un convenio con el Comité de Cafeteros y colocar 5 carros en comodato. Ellos nos dan como aporte, nos ponen los carros. Y eso permitió que hemos recorrido casi 400 mil kilómetros recorriendo las vías del valle que antes no lo podíamos hacer. Y eso es importante. No, y con el Comité de Cafeteros trabajamos bien porque ellos hacen rendir la platica, que es lo que nos interesa. Pero también con recursos propios nos tocó que hacer, no solamente pagar la deuda que encontramos, porque es que la deuda nosotros creíamos que era una deuda en el Valle del Cauca de 260 mil millones cuando hicimos el acuerdo con los acreedores, pero que a la final fueron 643 mil millones, de los cuales hemos pagado a la fecha 400 mil millones y vamos a terminar pagando 410 mil dentro del mes y medio. Quiere decir que al nuevo gobierno solamente le va a quedar por pagar 240 mil millones. O sea, pues nosotros vamos a pagar el 70% de la deuda con recursos propios. Y sin embargo, por ejemplo, hicimos el puente sobre el río San Marcos en Bugalagrande, 2.300 millones de pesos que ya lo inauguramos. Sí, claro, es un puente que se nos cayó. Se nos cayó. Lo tumbó el río por una corriente muy grande y el curso del río Cambio lo tumbó y tocó hacerlo. Para el río entre la Uribe y Sevilla. Y el otro puente, entre la Cumbre y Restrepo, por 1.500 millones. Ese puente fueron más o menos 600 millones de gobernadores, porque nosotros lo que hicimos fue utilizar un puente que sacamos de una obra que hicimos en el crucero Páncer-Hormiguero y no lo desechamos, sino que lo utilizamos para podernos ahorrar recursos. Pero esa obra vale 1.500 millones. Sí, claro, eso le costaba. Igual hicimos un puente en Versalles. El puente de Versalles hacia el Cañón de Carrapata se cayó. ¿Y qué hicimos? Había un puente militar que era de Limbías, que estaba en toda la entrada de Versalles. Y lo que hicimos fue solicitarle permiso a Limbías. Limbías no lo dio en como dato y trasladarlo y colocarlo en ese lugar. Y eso lo hicimos con el Comité de Capeteros, por ejemplo. Son muchas de las intimidades del buen gobierno que no conoce la opinión pública, como nos tocó trabajar con las uñas. Sin embargo, hicimos rendir la platica, hicimos obras, pagamos las deudas. Así como hemos hecho obras por vivienda, las hicimos por infraestructura, por agricultura, por todas las... Es decir, todas las secretarías seducieron, haciendo cada uno lo que le correspondía. A ver, gobernador, nosotros hicimos el contrato de DAPA y de Jumbo. Eso ya se acabó, ya se ejecutó. Se han presentado unos problemas técnicos de calidad de la obra. ¿Por fallas geológicas? Sí, y por mucha agua, mucha presencia de agua. Y ha fallado, hay unos puntos, tres puntos puntuales que, valga la redundancia, que nos preocupa. Que ya lo visitamos con el contratista, con la interventoría, con el INVIAS. Y el contratista manifestó su voluntad de repararlas. En eso estamos. Él ya hizo unos bacheos, pero no están funcionando. Estamos buscando las alternativas para que él haga esas reparaciones sin tener que llegar al momento de hacer efectivas las pólizas. Él ha mostrado la voluntad de hacerlo y en eso estamos trabajando. Es bueno informarse sobre la comunidad, gobernador, porque sí ha generado un poco de ruido en esa obra. Bueno, la obra más grande, yo diría que la más importante, aunque todas son importantes, queda en el centro del bache. Que es la reparación de la vida total entre Tuluá, Río Frío, Río Frío Trujillo, Río Frío Sarónica, Río Frío Felicia. Esa obra vale más de 58.534 millones. Ya fue adjudicada. ¿Cuándo colocamos la primera piedra de esas obras maravillosas para el centro del valle? Gobernador, esa obra no fue fácil, fue de los primeros problemas que nos encontramos, es una sentencia judicial, tenemos cualquier cantidad, tenemos cerca de 26 sentencias judiciales que desbordan ampliamente la capacidad de respuesta nuestra en temas económicos. ¿Qué nos tocó inicialmente hacer? No teníamos diseño, fuimos a Locat Pacífico para que nos aprobaran los diseños. Ah, aprobamos los diseños y los estudios. Por eso nos demoramos tanto. Más de 800 millones. Más de 800 millones. Aprobamos ese proyecto en realidad. Pero no había nada. No había nada. Ejecutamos los diseños, pudimos llevar a un fase 3. ¿Por qué lo digo? No había preinversión, no había esto, no había proyecto, no había nada. Nos demoramos un año haciendo esa preinversión que ya hoy se la vamos a dar al nuevo gobierno en los otros proyectos porque ya lo hicimos. Nosotros contratamos, por eso van a hacer referencia a los diseños porque eso le va a ahorrar al nuevo gobierno más o menos un año. Ya los tiene. Y luego una vez tuviéramos el proyecto en fase 3, volver a pasar al Locat Pacífico para que nos aprobamos los recursos. Ya está adjudicado el contrato, no fue fácil sacar adelante ese contrato. Un contrato de mucha cuantía y ya estamos en el proceso de hacer los contratos. Ya están en jurídica esperando la aprobación de contratos y ya una vez contratos hasta el acta de inicio, que nos den los giros de los recursos, regalías porque ya la ley cambió. Antes regalías del sistema, le entregamos la plata una vez aprobado el proyecto. Ahora te entregan los recursos una vez tengamos el contrato firmado. Apenas tengamos el contrato firmado nos llegan los recursos y vamos a colocar la primera piedra, gobernador. Esa es la obra más grande de esta administración, más de 58.534 millones que nos va a permitir el desarrollo de todo ese eje central del bache. Y las placas huellas, que son más de 39.000 millones para todos los 42 municipios. Son obras grandes, macro, importantes. Sí, gobernador. Y esa cifra es buena porque, en teoría, lo digo en teoría porque en la práctica no es así, por la ley 105 del 93 al departamento le compete son las vías secundarias, las vías que comunican a dos cabeceras municipales. Que son las secundarias. Que son las secundarias. Las tercerias son las vías rurales, las vías caminos vecinales. Exacto. Pero nosotros, en nuestra inversión, tenemos que, de todos esos 261 mil millones que ejecutamos, el 64% fueron las vías secundarias, el 34% de vías terciarias y un 2% de vías urbanas. Y eso fue una política suya, gobernador, que nosotros, como departamento, también nos ayudamos a los municipios más pobres porque las vías terciarias están a cargo de los municipios que si nosotros no tenemos los recursos ellos menos. Por eso el proyecto de Placabueyas fue tan aceptado por la comunidad porque eso es un llamado de la comunidad campesina que hace muchos años necesitan esas obras y nosotros estamos dando un granito de arena en ese sentido. Y estaría por fuera de nuestras competencias en teoría. En teoría nosotros no tendríamos que hacer eso, pero como gobierno lo podemos hacer y como política de gobierno parece muy acertada haberlo hecho. Y yo sé que esa comunidad campesina siempre lo va a recordar por eso. Vale la pena informar a los vallecaucanos, a las vallecaucanas, que hay una injusticia que se acometió, no sé por qué reglamentación nacional, y es que las vías primarias están a cargo de la nación y están concesionadas. Las vías secundarias a cargo de la gobernación. Y las vías terciarias que son las más importantes para el agro, para el campo y para los campesinos se las dejaron a los municipios más pobres, a los municipios humildes que no tienen cómo sostenerlas. Por eso es que les dimos maquinaria a 39 municipios. De 42 municipios a 39. Les dimos un vibrocompactador, una motoniveladora, una retroexcavadora y una bolqueta. Una empresa para cada municipio. De los 42 municipios, solamente 3 municipios no pararon bolas con este programa, que fue Cali, como si no tuviera zona rural teniendo 15 corregimientos. El otro fue Buga y Tuluá. No creyeron en el programa. Creyeron a última hora cuando vieron la plaza. Cuatro veces llenamos la plaza de San Francisco con esa maquinaria amarilla. Entonces, con maquinaria amarilla y con placas huellas, le dimos un impulso al agro, al campo, pero de una forma supremamente importante. Eso es ejemplo nacional, porque hay otros departamentos que ya están copiando lo que hicimos en el Valle. Y obviamente agradecemos a la Unidad de Atención al Río a nivel nacional, el otro Iván Márquez, que nos apoyó en el proyecto. Y el otro proyecto fue por regalías. Recursos propios de la gobernación no hay. Por regalías. Pero allí vuelve nuevamente la felicitación a la Secretaría de Infraestructura, que agilizó los proyectos, nos estructuraron el ingeniero Montoya. Sí, Jairo Montoya, que ya se jubiló, ya está en su casa, ojalá que nos esté viendo. Él tuvo mucho que ver con Arley Millán en la formulación, en la ejecución, en poder haber hecho la subasta inversa, hicimos dos. Son muchos los funcionarios que, gracias a ellos, funcionarios antiguos en la gobernación, que aportaron su sapiencia, su sabiduría, su experiencia, en aportarle a la gobernación toda esa capacidad profesional para hacer una cantidad de cosas que logramos hacer. O sea, utilizamos bien a unos funcionarios. Aún quedan funcionarios en la gobernación, que son antiguos, pero no aportan. Nosotros, la verdad, al gobernador, tenemos un buen equipo. Un buen equipo, gracias a Dios. Nosotros, le hemos dado oportunidad al equipo que se muestre, que trabaje, que traje en equipo. Tenemos que funcionar muy buenos. No tenían las capacidades para poder trabajar, lo que les dije en un momento, no tenían transporte, entonces también les tocaba muy difícil ir al Cairo y en qué van al Cairo cinco horas en un bus. Ya hoy, ojalá que el próximo gobierno le dé continuidad a eso, porque sí es muy importante. Quiero felicitar a todos los funcionarios de la gobernación, especialmente a estos técnicos profesionales, a los empleados medios, a los que tienen mucha experiencia y que la aportaron en nuestros momentos más difíciles. Sí, gobernador. En el tema de maquinaria, gobernadores, es importante manifestar que nosotros en este momento tenemos a Arley Millán, porque Jairo Montoya se jubiló, y una persona que el Comité de Cafeteros nos prestó, haciéndole seguimiento a esa maquinaria, porque no solamente era entregarla, sino que tenemos que verificar que lo estén haciendo bien, que sí le estén dando el uso a esa maquinaria. La maquinaria tiene tecnología GPS, a todas las de seguimiento, y obviamente la Unidad de Gestión de Río y Desastre, que parte de la máquina de 20 mil millones, 5 mil millones de maquinaria de ellos, pues ellos nos piden a nosotros cuentas de cómo va eso, y nosotros también tenemos que garantizar que esa maquinaria... La mayoría de los alcaldes han administrado y manejado muy bien esa maquinaria, pero hay alcaldes que de pronto no son tan cuidadosos, ¿no? No, gobernador, mire que cuando estuvimos con la Unidad de Gestión de Río y Desastres, y lo que hemos hecho nosotros, esa maquinaria está usando bien, hay una maquinaria que por el mismo problema financiero de los alcaldes, se les ha quedado, sobre todo las bolquetas, los seguros obligatorios vencidos, entonces ha tocado tenerla un tiempo guardada mientras lo compran, porque si no hay un riesgo... Pero en términos de maquinaria están bien administrados. En términos de maquinaria les ha servido y eso es lo que busca, y muchas de las obras que nosotros estamos haciendo, cuando uno va al campo las ve y también nos ayudan. Por ejemplo, la entrada a toro. Por ejemplo, la entrada a toro. La alcaldesa dispuso la maquinaria y bajaron los costos. Y bajamos los costos, nos robamos casi 150 millones de pesos que va en beneficio de poder hacer más largo el trayecto de intervenir, y eso es gracias al apoyo de los alcaldes con esa maquinaria. Tenemos que tratar de terminar toda la entrada a toro porque hasta ahora se está haciendo solamente la mitad. La mitad. Es hacer toda, ojalá tengamos los recursos para que terminemos antes del 31 de diciembre toda la entrada a toro, porque es bellísima, son unos amanes y unas cifras hermosas. Sí, muy bonito, ya estuvimos, gobernador. Ojalá que se pueda hacer. Ojalá Dios quiera. Bueno, Vallecaucanas, Vallecaucanos, hemos terminado así la rendición de cuentas, el informativo. Permítanme aquí, por ejemplo, para que la cámara, aquí está municipio por municipio, lo que hemos invertido en infraestructura. Estamos hablando de una suma importante. Estamos hablando de 261 mil millones, bueno, casi 262, porque son 261 mil 995 millones. Hay obras ejecutadas, en ejecución, y las que vamos a dejar contratadas que no vamos a alcanzar a inaugurar. Acá está, pues, este cuadro. Aquí están los 42 municipios con inversión altísima. O sea, se irrigó la plática para todo el Valle. No hay un solo municipio que diga que no estuvimos como Secretaría de Infraestructuras presentes. Como gobierno departamental, fuimos a los últimos rincones del Valle del Cauca, llevando las obras de infraestructura. Bueno, muchas gracias, Vallecaucanas y Vallecaucanos, por habernos acompañado en esta rendición de cuentas de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle. ¡Gracias!